Hola, la cosa política se mueve hoy por la salud. La reforma que radicó el presidente es el intento más reciente para atender la crisis. A este proyecto lo anteceden otros no tan exitosos. Miren ustedes, en 2007 fue aprobada una reforma a la salud que está sin reglamentar. El ex ministro Mauricio Santamaría también presentó una reforma en 2011 y tampoco tiene reglamentación. Claro que hay algo que nos hace pensar que este proyecto sí es el remedio definitivo. Fue el propio presidente de la república quien radicó la reforma a la salud. Solo la ley de víctimas en 2010 había merecido un trato tan especial. Esto se lo contamos de memoria porque en política el pasado no perdona. Si solo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser presidente de la república y para ustedes ser congresistas. Y otro tema que está en cuidados intensivos es el de las cárceles. Hoy el defensor del pueblo pidió que se declarara el estado de emergencia social para controlar el hacinamiento y la atención en salud de los presos. Como es un estado de excepción, el gobierno puede emitir decretos con fuerza de ley que pueden entrar directamente a conjurar estos graves problemas. Una situación delicada la que viven los reclusos en Colombia. ¿Recuerdan que ayer les contamos la molestia del secretario de Hacienda porque no lo dejaron intervenir en la sesión del consejo? Bueno, pues hoy en el cabildo distrital reprodujeron las declaraciones que el funcionario le dio a la cosa política y le jalaron las orejas. En su sueldo está incluido comparecer ante el consejo de la ciudad. Bien, y mi dato de cierre tiene que ver con la suerte aún incierta de dos altos oficiales de la policía. Se trata de los generales Flavio Buitrago, quien fue agregado de la policía en Washington, y el general Rafael Parra, quien durante cuatro años fue subdirector de la institución. Por ahora la policía decidió mandarlos de vacaciones, pero ellos no están muy contentos y dijeron que si no les definían su situación preferirían el retiro. Por el momento la policía dice que los oficiales tienen más de un año acumulado en vacaciones. Las noticias están en Noticias RCN, Felipe. Y recuerde, escuche el noticiero de la FM todos los días en los 94.9, 94.9 en Bogotá. Nuestra audiencia sigue creciendo y que nos esperen el próximo viernes en Santa Marta. La FM se toma a las principales ciudades del país. Enclanarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar